Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en género Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en más Listo a pensar Cuando estés viejo Quién te cuidará Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando gente Buscando en hombres, en tantos hombres De humanidad, tu paternidad Buscando en hombres, en tantos hombres